Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos ante una asistencia pírrica que los medios calculan en apenas un tercio de la que recibió al ahora expresidente Barack Obama. Eso no habría pasado si hubieran contratado a la oficina de producción de eventos de Fidel Moreno. Ese le llena la plaza en cuestión de minutos. Helen Aguirre Ferré, una norteamericana hija de nicaragüenses, se convirtió en la primera latina en el gabinete de Donald Trump, asumiendo un cargo en su oficina de prensa. La activista republicana se distinguió por trabajar en la campaña de Jeb Bush y criticar duramente a Trump una y otra vez. Donald Trump no es ángel de mi devoción y es que ha sido tan vulgar con los votantes hispanos y con las mujeres. Peleón como tipo perro callejero. Donald Trump hace daño al país. Y después de decir todo eso, ahora trabaja para él. ¿A quién me recuerda esa manera de operar? Ah, sí. A Winfredo Navarro, Arnoldo Alemán, Bayron Jerez, el Cardenal Obando, el Padre Slaquit, Jaime Morales, María Fernanda Flores, Alfredo César. En fin, qué fuertes son los genes nicas. Después del éxito de Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas, la escritora J.K. Rowling anunció una nueva franquicia. La acción se desarrolla en Nicaragua, siguiendo las aventuras del hechicero Almagro. Durante tres meses, Almagro bate su verita mágica y dice encantamientos y al final, le da tres años de gracia a Voldemort. Qué anticlimático. Esperemos la secuela el próximo 28 de febrero. Se titulará Almagro y el Memorándum del Entendimiento Perdido. Parece que si quieren un final feliz, se lo tendrán que escribir ustedes mismos. Los canales oficiales de televisión han anunciado un nuevo programa de concursos. Se llama Adivine quién es el ministro. La anfitriona será la compañera Rosario Murillo. Cualquiera puede participar, identificando las fotos de los ministros que aparecen en pantalla. Los ganadores se llevarán un árbol de la vida y los perdedores también. Uber, la aplicación que te permite convertirte en taxista durante tu tiempo libre, manifestó interés de operar en Nicaragua. ¡Qué buena noticia! Porque si algo necesitamos, es un taxi que demanda que el usuario tenga tarjeta de crédito, teléfono inteligente y plan de datos. ¡Es muy conveniente! El gobierno celebró el 150 aniversario del natalicio de Rubén Darío, depositando en su casa natal un arreglo floral en forma de árbol de la vida, por aquello de que, dichoso el árbol que es apenas sensitivo. El oficialismo ha sido bastante parco en sus celebraciones a Darío, porque después de todo, es única que prefirió vivir fuera del país. Nunca mandó remesas y solo regresó para morirse. Nicaragua, madre, que dar pudistes de tu vientre, pequeño, tantas rubias bellezas. La actriz Kate del Castillo inició una campaña para que liberen a la orca Lolita. ¡Hey! ¿Quién disfrazó de orca al Chapo? Para finalizar, fanáticos del equipo de béisbol de Rivas mataron a un zorro con la pelada durante un partido de la serie final. Gracias a los miles de testigos, las fotografías y videos compartidos en las redes, se pudo aplicar de manera expedita las leyes de protección a los animales. O quizás no. Buenas noches.